Hola, mi nombre es Jesús Herubiel Miguel Gómez. El día de hoy les hablaré acerca de un material lúdico como propuesta de enseñanza-aprensaje del tema Fuerzas Intermoleculares, el cual tiene como título, domino, Fuerzas Intermoleculares. Para introducir el trabajo, vale la pena hablar acerca de los tres niveles de comprensión de la química, el mundo macroscópico o fenomenológico, el lenguaje químico simbólico y el mundo de la representación submicroscópica. Estos tres niveles son abordados en el triángulo de Youngstone, el cual es una herramienta empleada en los cursos introductorios a nivel universitario. Sin embargo, a la hora de comprender casi cualquier sistema químico con profundidad, este triángulo cae en un reduccionismo. Por ello, se ha propuesto la expansión de dicho triángulo en escalas. Ahora bien, uno de los temas introductorios en la química más interesantes, pero a su vez complejos, es el de las fuerzas intermoleculares. El cual debe su dificultad a la necesidad de relacionar, establecer y moverse por las diferentes escalas. Es decir, del análisis de una molécula de manera individual, número de enlaces, polaridad del enlace, polaridad de la molécula, a una colectividad de moléculas, como orientación de dipolos. Y con ello, pasar a las propiedades del bulto de las sustancias, punto de fusión y ebullición, entre otros. Con esto, no cabe duda que el triángulo de Johnston complica el aprendizaje en vez de facilitarlo. Por ello, el desarrollo de nuevas propuestas de aprendizaje como material lúdico y didáctico pueden ser una alternativa eficiente y también divertida. Dominó Fuerzas Intermoleculares propone una manera lúdica y atractiva para poner en práctica el tema de fuerzas intermoleculares jugando al clásico dominó. Para ello, se adaptaron las 28 fichas del dominó al tema de fuerzas intermoleculares, reemplazando los puntos tradicionales por información de cada interacción. Los seis tipos de fuerzas se muestran en la figura 3, junto con una escala de intensidad y una flecha bidireccional que simboliza la distancia de interacción. Los diferentes tipos de fuerzas se distribuyen en las fichas en orden creciente de intensidad, lo que correspondería en el dominó tradicional del número 1 al 6. Asimismo, se dejó una ficha vacía o blanca, como en el original. Un ejemplo de una ficha es el de la figura 4, en donde la mula de 6 corresponde a una mula y a un dipolo y a un dipolo. En las 28 fichas se pueden encontrar tres diferentes tipos de representación de cada fuerza. Estos pueden ser un ejemplo en representación molecular, una escala con la intensidad y distancia de interacción, o un esquema de la fuerza intermolecular. La mecánica del juego se ilustra en el esquema 1, en la cual se enumeran los casos más importantes dentro del juego. En esta versión habrá cuatro jugadores, cada participante tendrá consigo cinco fichas. Como se mencionó anteriormente, las fichas se pueden encontrar tres tipos de representaciones. Esto es importante destacarlo, ya que se tiene una forma particular para la conexión de las fichas, la cual es escala de intensidad, o esquema de la fuerza intermolecular, con ejemplo. Esto se puede apreciar de una mejor manera en los puntos señalados en el esquema 1, con el número 1. Si vemos este de izquierda a derecha, el primer punto conecta una escala de intensidad con un ejemplo, en este caso ambos son puentes de hidrógeno. El segundo ejemplo, la unión es del mismo tipo que el anterior, pero con dipolo-dipolo. En el último se aprecia la unión entre un esquema y un ejemplo, en este caso las fichas son dipolo-dipolo-inducido. En la figura 6 hay dos ejemplos de cómo no conecta las fichas. En el primer caso está la unión escala-intensidad con esquema, y en el segundo hay una escala de intensidad con una escala de intensidad. Ahora bien, el juego comienza con la mula de mayor puntaje, en este caso será con la mula que contenga la fuerza intermolecular de mayor intensidad. En el esquema se tiene la mula de John dipolo, en donde ambas subdivisiones contienen la misma información, pero representadas de diferente manera. El buscar la mula desde el inicio del juego para los participantes constituye un primer reto, puesto que se debe ser capaz de identificar las molas existentes en los miembros y después categorizarlas en cuanto a su magnitud para así ser propuestas y abrir el juego. En este dominó también se cuenta con fichas del pozo, pero en este caso solo se podrá tomar una ficha por turno. Otro material generado, pero que no pertenece al juego original de dominó, son unas cartas de preguntas relacionadas con el tema. En la figura 3 se muestran dos ejemplos. Estas cartas permiten al jugador conectar las fichas blancas o vacías con otras del mismo tipo. La razón por la que se hicieron para estos casos específicamente es porque al no haber una representación intermolecular en estas fichas, no habría un aprendizaje aplicado de por medio para ser conectadas. Y lo que se busca en este dominó es que en todo momento los jugadores estén aprendiendo. Finalmente, el material generado pretende ser la ayuda académica estudiantil para el reforzamiento y repaso del tema de fuerzas intermoleculares. Si bien se han realizado algunas pruebas con CETO, para poder mostrar su utilidad y eficacia, se necesita efectuar con una muestra significativa de estudiantes. Para dicho fin y de forma extra del juego, les muestro dos cuestionarios realizados para poder medir las características ya mencionadas. En la imagen de la izquierda se encuentra el cuestionario inicial y en el de la derecha el final, junto con una encuesta de satisfacción. Este proyecto ha sido realizado con el apoyo del programa PAPIME PE 208822 de la UNAM. Sin más por el momento, agradezco a la Sociedad Química de México por permitir presentar este trabajo en su congreso. Por su atención, muchas gracias. Gracias.